Doña Juanita Ordóñez Martínez sigue sufriendo su dolor por la pérdida de su hijo, José Alfredo Ordóñez, quien fue uno de los 65 mineros que fallecieron tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. No se nos olvida, no se nos olvida él. ¿Le gustaría que le dieran los restos de su hijo? Pues a la vez sí, pues para saber uno dónde irá a dejarle las flores, porque ahorita que va, que esto y que el otro y cuánto, ¿a dónde voy a dejarle? Si yo no lo tengo, yo no tengo a dónde irle a dejar el ramito de flores.